Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto Tú lo crees Tú verdaderamente lo crees Que cuando tú vienes a los pies de Cristo Cuando tú te humillas de esa forma Él te levanta Porque todo el que se enaltece humillado Dice el Señor Todo el que se enaltece humillado Pero el que se humille Es en el decir